este es un vídeo de un unboxing la verdad que pedí varias muñecas pero en esta ocasión no no cheque que muñeca es la que voy a abrir como pueden ver este es el miedo de todo coleccionista que cuando compramos una muñeca algo que realmente deseamos y nos llega nuestro paquete y viene así así venía la verdad que a uno lo hace sentir un poco mal porque nos da miedo porque ya ni en la paquetería pues se puede confiar verdad entonces vamos a ver cuál fue la barbie que nos llegó pedí como 10 y esta es la primera que me llega de las 10 que pedí obviamente pues tengo más verdad que espero en algún momento pues pueda enseñarles esto y pues esperemos que las demás vengan en mejor condición muchas gracias a la persona que le hice la compra por tomarse pues vean lo aplastaron pero la persona que me lo mandó se tomó la molestia de de agregar cosas para que la muñeca no se maltrate verdad ok con esto ya sabemos cuál es había 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 estado buscándola la verdad este aquí en eeuu las están valorando desde los 400 500 hasta incluso los 1500 dólares este ya tengo las demás mi esposo gracias a dios mi esposo no no le molesta mi hobby mi colección estoy muy emocionada porque de verdad que esta es una de las barbies que más 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 quería miren que qué bonita caja la verdad que es algo muy representativo de nosotros los mexicanos estoy orgullosa contenta que que matela ya haya hecho pues esta barbie y tiene algunos detalles que creo que le puedo quitar es donde venía una un sticker este como pueden ver atrás pues los que ya conocen la barbie saben que atrás viene como una leyenda dice el día de muertos es una celebración de dos días a principios de noviembre en la que las familias se reúnen para honrar la vida de sus difuntos seres queridos en una colorida y animada fiesta llena de música comida dulces y ofrendas y flores barbie día de muertos rinde homenaje a las tradiciones los símbolos y las ofrendas que suelen verse durante esta celebración entonces ya sabemos que pues qué bonita no tengo palabras vamos a proceder a abrirla pero voy a quitar esto entonces ahora sí vamos a abrir el momento de la verdad en este ignoren mi cara que se ve reflejada en el acetato por eso decidí quitarla para que pudieran apreciar bien la muñeca vamos a quitarle tantito de esto porque yo creo que no nos deja ver bien no deja apreciar bien miren considero que es una de las mejores piezas que han podido sacar este barbie a mi opinión verdad me encantó me encantó me encantó me encantó miren los detalles de su carita el vestido bordado divino por lo que vemos miren esta no ha sido sacada es nueva si es como la mencionaban porque no esta esta que es tiene lo seguro de donde no ha sido abierta o sea ha sacado de su caja a lo mejor se la abrieron pero no la sacaron pero miren que bonita espero que les guste mi contenido este va a ser pues que mi segundo vídeo y voy a estar subiendo más vídeos a mi cuenta déjenos comentarios y cuál es la barbie favorita de ustedes hasta la próxima y y Gracias por ver el video.